Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es del tomo número 15 de Bakuman cuyo dibujo es de Takeshi Obata y el guion de Sugumioba es de Norma Editorial este se llama Ánimos y apoyos y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice, desesperado al ver que su historia se desploma en las encuestas, Nanamine lanza un reto a Saiko y Shuyen con el objetivo de herirse de nuevo y definitivamente ¿Cómo terminará el duelo? Al poco de haberse zanjado el enfrentamiento con Nanamine, la televisión informa de un impactante suceso que desembocará en una de las crisis más graves de los Ashiro y Muto bueno, aquí vemos como los dos componentes de este grupo de mangakas vuelven a tener otra crisis pero esta vez en vez de por parte del dibujo, por parte del guion de este personaje lo podéis ver aquí, que es el que escribe los guiones y bueno, veremos como tiene una crisis ya que no pensaba que fuese adaptarse estos crímenes que cometen al mundo real y bueno, veremos si consiguen superarlo al final de este libro veremos si consiguen superarlo o no decir que ya se va acabando la serie que quedan cinco tomos de hecho ya tengo los dos nuevos en camino y bueno, decir que me está encantando que si queréis saber un poco más del mundo del mangakas del manga y como se hace todo os recomiendo leer esta obra de principio a fin y es una obra que me está encantando y este tomo ha estado muy muy interesante y hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!